...victoria, ahí está Quintero, Quintero puede cambiar para el Pitti, está solo el Pitti, primero vino para Casco, Casco para el Pitti, queda uno contra uno frente a Bufarini, amaga el Pitti, se va por la izquierda, coloca el centro, el arquero andraba, que da rebote, arremetió un sopere, en sopere a Quintero, Quintero tocando la para Juliana Álvarez, Juliana Álvarez para Mayada, Mayada lo tiene a Quintero, le apunta a Quintero, Quintero al arco, GOOOOOOOL! 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 De River, de River, de Quintero, la pelota al ángulo superior izquierdo, un gol extraordinario, digno del Bernabéu, digno de la historia del fútbol, de River y también de Boca, un gol maravilloso, una gran pared, una muy buena combinación y Quintero, Quintero, Quintero que ha cambiado a todo River, Quintero que reacomodó todo junto con Nacho Fernández, saca un disparo increíble de zurda, desde la puerta del área al ángulo superior izquierdo.